5 claves para evitar mordeduras de perros Los perros somos grandes amigos de los humanos Pero cuando nos enojamos o nos asustamos Podríamos morder Aprende a convivir con nosotros de una forma responsable y segura Para evitar las mordeduras Aléjate de mí cuando estoy enojado o con miedo Por ejemplo, cuando me enojo, mostraré los dientes Cuando me asusto, mi cola estará entre mis patas e intentaré huir Con cuidado y respeto, los perros podemos ser tus mejores amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video